Queridos compatriotas de Ocucaje, de ICA, sencillamente ya creo que se han dicho muchas cosas, lo ha dicho Fernando, nuestro presidente regional, lo ha dicho también nuestro ministro de Vivienda, Milton, Milton Fongese, Pablo, nuestro alcalde, y también Anita Jara, nuestra presidenta del Consejo de Ministros, Iqueña, de nacimiento y de corazón. Yo simplemente quisiera entender las cosas que se han dicho. ICA hoy día tiene su oportunidad para desarrollarse. ICA, empezamos con algo pequeño, pero muy significativo. Hace poco estoy acá, inaugurando el puente sobre el río ICA aquí en Ocucaje. Eso habrá sido hace unos 20 días, Fernando, más o menos. Y además de esto, ratificarme en que en el último Consejo de Ministros descentralizados que se hizo en Palpa, hemos comprometido más de 3.100 millones de soles para inversiones en la región ICA que estamos cumpliendo diligentemente y puntualmente. En todos los compromisos que hemos asumido como gobierno, lo estamos haciendo. Y vamos a seguir trabajando porque hoy día tenemos previsto más de 3.100 millones de soles. Estamos trabajando el aeropuerto de Pisco, el puerto San Martín, estamos trabajando la autopista que debe llegar hasta ICA, estamos trabajando el gasoducto que ya llega a todas las provincias de ICA, salvo Palpa porque ahí es con gasoducto virtual. Estamos trabajando lo que es el desarrollo hídrico para ICA, buscando el proyecto que permita desarrollar el agua para nuestra agricultura, para nuestra agroexportación, sin descuidar los programas sociales, sin descuidar lo que se está haciendo en lo que es educación. Hoy día estamos lanzando Beca 18, Beca Presidente de la República, Pensión 65, Cuna Más, Jalí Warma, y ahora vamos a fortalecer lo que es el crédito estudiantil para aquellos jóvenes que no han tenido la oportunidad de recibir una beca van a tener un crédito blando para que puedan seguir sus estudios superiores. Porque la idea es que nadie se quede sin estudiar. Nadie se debe quedar sin estudiar. Y ahora les entregamos su plan de tratamiento de residuos sólidos, su mercado, su polideportivo. Estamos trabajando no solamente por Ocucaje, sino por todo ICA. Y quiero trabajar, Fernando, como un soldado más de ICA para desarrollar los proyectos que tienes tú y tus alcaldes. Trabajemos juntos con transparencia, con honestidad, de tal manera que podamos llevar la inclusión social a ICA y mejorar salarios, mejorar oportunidades de vida de los iqueños y también combatir la delincuencia, la inseguridad, que también nos azota. Tenemos que trabajar juntos contra la delincuencia. Así que este es un gobierno de inclusión social. Este es un gobierno nacionalista de inclusión social que no va a abandonar ICA. ICA hoy día se constituye una de las regiones motores del desarrollo de toda la costa del sur del Perú. Así que a seguir trabajando con ICA. ¡Que viva ICA! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Y que viva el Perú! Muchas gracias. ¡Vamos a seguir conmigo! ¡Vamos a seguir conmigo! ¡Vamos a seguir conmigo! ¡Vamos a seguir conmigo! Gracias.